... ...vamos a inaugurar hoy una jornada excelente... ...que se han organizado desde el área de juventud... ...de la mano de la Diputación, del área de Cultura... ...y con la que ha colaborado también la Junta de Andalucía... ...vamos a tener una semana completa de cine... ...hoy, precisamente ayer fue el Día de las Mujeres... ...y hoy lo que queríamos hacer es presentar el documental... ...el Tren de la Libertad, ya se ha expuesto aquí en Linares... ...con antelación, pero bueno, era un homenaje a ese día... ...y toda la semana a partir de las 8 de la tarde... ...vamos a tener cine gratuito aquí en el Pósito... ...principalmente un ciclo de cine español... ...aunque también hay algún autor extranjero... ...y que vamos a proyectar aquí, las principales cortos... ...que están funcionando ahora mismo en el circuito español... ...y también algunos de corto internacional... ...cines de primera calidad, gente muy consolidada... ...y que viene a encajar perfectamente en la organización política... ...de la que venimos trabajando desde hace ya algún tiempo... ...en el área de juventud... ...estamos en el tercer ciclo de cine del área de juventud... ...estamos creando una escuela de audiovisuales... ...que en el futuro va a tener una sede física... ...en la Casa de la Juventud del Torreón... ...y que va a tener esa aula perfectamente dotada... ...entre el mobiliario, entre los útiles... ...que va a tener esa Casa de Juventud... ...es una aula específica de audiovisuales... ...gente también que aquí en Linares ya se viene consolidando... ...en los últimos años... ...y que precisamente en este tercer ciclo de audiovisuales... ...va a tener como conclusión la realización... ...de un largometraje en Linares... ...por gente también especialista en cine... ...que el año pasado también presentó aquí un largometraje... ...con José Patón, con Zombie World... ...va a hacer un largometraje con Juventud... ...como principal apoyo... ...pero desde luego es una consolidación... ...una consolidación formativa... ...y una consolidación práctica también... ...de esta actividad de juventud... ...por supuesto ya sabéis que nosotros en el área de juventud... ...venimos trabajando ya desde hace muchos años... ...para la gente joven... ...la gente joven es... ...aquella persona, aquel hombre o mujer... ...chico o chica que me está escuchando... ...que se sienta joven... ...y precisamente este ciclo de cortometraje... ...está abierto a todos los públicos... ...y era importante que nosotros lo hiciésemos de manera gratuita... ...lo que estamos haciendo es tratar de proyectar... ...a directores, directoras nobeles... ...algunos como he dicho antes consolidados... ...pero lo que es mucho más importante... ...es que tengan ese espacio para poder proyectar sus películas... ...cortometrajes pero también algún largometraje... ...y consolidar esta actividad en Linares... ...a nosotros desde el área de juventud nos encanta... ...es verdad también que nos ha costado un trabajo en los últimos años... ...hacer del audiovisual es un gran proyecto... ...pero la realidad también y vosotros lo sabéis... ...es que técnicamente toda la maquinaria del cine... ...ha evolucionado de una manera exponencial en los últimos años... ...y es fácil que cualquier chico, cualquier chica... ...cualquier grupo como está sucediendo ahora mismo en Linares... ...diferentes grupos estén haciendo cortos... ...incluso en una web serie... ...pues funcionen como una organización autónoma... ...y bueno pues nuestra ayuda en lo que podemos... ...se van a ir consolidando. ¡Gracias! 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 ...